¿Qué tal amigos? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les vamos a dar un recorrido por los principales manantiales de aquí de la región. En este momento nos encontramos en el manantial Cerro Colorado que está ubicado ya a las salidas de Tezontepec que colinda aquí con Tula de Allende. Como sabemos en este momento los lugares públicos están cerrados, sin embargo este lugar es visitado principalmente los fines de semana. Pero también hay personas que se dedican al campo que vienen a lavar las hortalizas, las verduras que se llevan principalmente a los mercados de aquí de la región. En este momento hay algunas personas que están lavando cebollas de rabos. Vimos que iban saliendo unas personas que se dedican igual a los cilantro, estaban lavando cilantro. El día de hoy venimos con ellos, son mis amigos y ahí donde pueden ver hay un espacio para lavaderos. Entonces pues las personas, las madres de casa pues vienen ahí a lavar su ropa. Este manantial abastece gran parte del municipio de Tezontepec y es agua que nace de aquí. Oigan, esta agua al parecer se va ya lo que es al canal o al drenaje, pero vean cuánta agua, qué cantidad de agua es la que se desperdicia. En este momento está cerrado el acceso al sitio, pero esto es lo que podemos encontrar. Vean hasta allá adentro. Es una mega piscina y aquí es donde se apiega el agua. No dejen basura amigos. Oigan, nada, vean, se fue la policía y pues ya llegó demasiada gente aquí. Seguramente nos estamos esperando a que nuestra amiga está recogiendo la basura, pero pues ya nos vamos. Pero vean la cantidad de gente que viene en este momento. ¿Qué tal amigos? En este momento estamos en la comunidad de Achichilco, en la parte del río. Este lugar es muy concurrido principalmente en Semana Santa. Aquí podemos ver el campo de fútbol que todos los domingos se hacen partidos. Pero en este momento estamos con, ¿cuál es su nombre? Catalina Ballesteros García. Ok, nuestra amiga Catalina nos va a llevar en este momento a unos estanques en donde pues tienen el criadero de peces. Nos va a dar ahí una pequeña explicación. Y vamos a regresar a este otro parque recreativo. Ahorita hay un evento de aquí de la comunidad por la inauguración de esta carretera. Vamos a regresar en otro momento que esté el señor para que nos autorice la grabación. Podemos ver que hay albercas, espacios para niños pequeños. Y ya de este lado de enfrente está el campo de fútbol. En la parte de allá hay canchas de básquetbol. Igual de este lado de acá del parque recreativo tienen sus canchas de fútbol y de básquet. De voleibol también. Ah, y de voleibol también. Este es el criadero de la mojarra. Cada cuantas veces al día les echa de comer. Se le dan 4 o 5 veces de comer. Dependiendo el sol que esté y lo que coman que sabe. Ah, el sol tiene que ver en cuánto comen. Perdón. El sol tiene que ver. Ah, sí. Porque esta, 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 la mojarra es de temperatura alta. Entre más solar y más punto. Ah, ok. Órale. Esta es la mojarra que se está reproduciendo. Y esta de acá es la mojarra que está a la venta. Esta es la que le dan a la venta. Esta, esta es la que está a la venta. Es la mojarra que está a la venta. ¿Y qué precio tiene la mojarra ya para la venta? 80 pesos el kilo, pero el kilo ya se les da limpio. Ya, ya se les da de escamado. Sin frita. Ok, 80 el kilo de mojarra ya limpiada y sin escama. Esta es la que está a la venta. Y esta, esta son las carpas. Esta carpa también ya está a la venta. ¿Y la carpa es el mismo precio o tiene otro? No, la carpa es 75 pesos el precio. Carpas y mojarras. Carpas, mojarras. Y acá preparamos el... El pescado. El pescado. Todos los días frito. Todos los días, de lunes a domingo. Lunes a domingo frito. Ok. Los dos, bueno, los fines de semana. Viernes, sábado y domingo. Caldo. Escada en penca. Igual la mojarra frita. Ok. Ok, ya saben amigos. De lunes a domingo está abierto el servicio. Por si ustedes quieren venir a dar una vuelta. Está aquí en la comunidad de Achichico. Y este es el espacio en donde ustedes van a poder... Recuerden que está frente al campo de fútbol aquí en la comunidad de Achichico. También se hace barbacoa por pedido. Ese es el hombre. Ahorita acaban de hacer, ¿verdad? Porque huele. Está caliente y huele. No, sí. La barbacoa de Hidalgo es la mejor de la república. Like. Y acá ya no graba con el plazo de tus casas. Ah, claro. Ok, bien. Si ustedes quieren venir aquí al paraje de Achichico. Recuerden preguntar por nuestra amiga Catalina o el señor Ricardo. Son los principales encargados de estos estanques. Y los que tienen a la venta la carpa y la mojarra. En algunas ocasiones bagre. Ok. Y bagre también. El bagre es el mejor platillo de... Sí, ¿verdad? Es como que lo más caro que hay. Y esto es lo que nosotros ofrecemos. Así preparamos el caldo cuando guste. Estamos para servirles. Muchas gracias. Ok. Vean amigos. Este es el caldo de pescado en hierbas. Muy conocido aquí en la región. Bueno, ¿qué tiempo se llevan para preparar, por ejemplo, esta cantidad de pescado? Tienen acá como cuatro horas. Cuatro horas. ¿Y qué hierbas es lo que le ponen? Hierbabuena, tomillo y mejorana. En este lugar que ofrece principalmente el servicio para eventos. Es decir, que si ustedes quieren hacer algún evento, pueden reservarlo. Y el espacio es amplio. También cuenta con piscinas para niños pequeños. Hasta para adultos va de diferentes profundidades. Puedes tener a los niños pequeños. Hay juegos donde se pueden distraer. Si tú deseas venir, este parque está justo enfrente del campo de fútbol. Preguntan por el paraje del río de aquí de Achichilco. Y les van a dar información de cómo llegar. El parque está justo enfrente del campo. Pueden pedir información en la miscelánea. Y con gusto les van a dar. Recuerden que ofrecen el servicio de restaurante de lunes a domingo. Bien amigos, hicimos una parada aquí en el río de Tezontepec. Justo aquí en donde está el puente. Y está este espacio como para patinar. Vamos a ir a ver si encontramos algún pulque, algún curado aquí con las personas que están. Que le llaman el aeropuerto a ese lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay pulque? Sí, yo creo que. ¿A cómo lo da? A 20 pesos. Unos dos litros que me puedas vender. Sí, por favor. ¿Una botella? Sí, por favor. Misión cumplida. Ya conseguimos dos litros de pulque. Son 20 pesos. Creo que está... 20 pesos por litro. Entonces nos cobraron 40. Un buen precio razonable. Por si gustan, aquí en el aeropuerto de Tezontepec. Bien amigos, ya en este momento estamos aquí en otro paraje que se llama La Islita. Que está aquí igualmente, Tezontepec del Dama. Este lugar ya está de cierta manera un tanto abandonado o no ha tenido un buen mantenimiento. Vean, esta es una alberca que están adaptando. Aquí en el lugar, pero pues no, no hay... Todavía no hay agua, no está bien, no está terminada. Entonces igual en Semana Santa es un lugar muy concurrido. Y es un lugar público al que igual, al que vas a ingresar pues no te cobran alguna cuota o tienen costos de recuperación. Es muy familiar el lugar, por si ustedes gustan venir. Simplemente igual que en todos los lugares de llevarse la basura, no dejar la basura. Porque si hay mucha basura tirada y eso se ve muy mal. Si de por si no se le da un buen mantenimiento con esto, se ve mal. E igual como en los otros lugares, aquí igual nace agua, pero ya en menor cantidad. Solamente es como un tipo zanjita que les voy a mostrar enseguida. Y bueno, ya aquí en la orilla del río hay diferentes restaurantes, establecimientos donde van a poder comer algunos alimentos. Entonces, vean, estos son los lugares donde les digo que es menos el agua que nace, pero pues sí, de cierta manera nace. Y ya esta agua pues se incorpora al río como las demás. Desafortunado que se incorpore al río. Bien amigos, en este momento estamos aquí en el balneario de los manantiales o igual lo conocen como balneario El Poté. Está ubicado aquí igual en Tezontepec, Galdama, a escasos 5 minutos desde el centro. Este es el lugar a diferencia de los otros. Si te cobran al entrar, la tarifa es de 30 pesos por persona. El costo es solamente de recuperación para el mantenimiento del lugar. Como pueden ver, el agua de igual manera nace aquí, es otro manantial. E igual aquí se reparte agua para diferentes comunidades de aquí de Tezontepec. Y aquí es donde desaboca toda el agua de las albercas. Y pues ya, esta agua se va para el río. Sigue esta riviera y llega hasta el río del río Tula. Bien amigos, ahorita estamos en la alberca Ojo de Agua, que es un servicio público de aquí de la región. Miren, es esta alberca. El servicio es público, pueden ingresar el que sea. Aquí te pueden rentar lo que son esas camaritas en donde la gente la usa como salvavidas. Hay un puesto de chicharrones. Aquí pues regularmente la gente asiste a nadar en estos tiempos de calor. Y bien amigos, para mencionarles, igual aquí en el lugar de la alberca del Ojo de Agua se encuentran tres establecimientos que te ofrecen de igual manera el servicio de alberca. Está este que está justo atrás de mí, que se llama La Peñita. En el que está allá solamente tiene una alberca, pero se llama El Paraíso Escondido. Y detrás de este se encuentra el parque recreativo Las Bugambilias. Son los servicios que te ofrecen aquí aledaños al lugar. De igual en la entrada hay un restaurante que está próximo a abrirse, que se llama Restaurante El Poté. Bien amigos, pues esta es la alberca Ojo de Agua. Y el agua que sale de aquí, al parecer igual llega a las albercas, que es el banero del Poté. E igual se va por una zanja, pero igual al último llega hasta el frío Tula. Esta es la alberca de El Ojo de Agua. E igual está a cinco minutos del centro de Tocentopec. ¡Gracias! ¡Gracias!